vaya mire entonces ahora si allí ya por aquí está la primera estirada la primera estirada y por allá va a tirar la otra las chicas la otra bola la otra medida para la otra la harina es en la nalguella mire la chelita una escalera no tiene estirando allí lo que es y para que la pinchan? para sacarle el aire y para comer eso es de picoteña esto es de picoteña para que retire los dentos yo no sabía para que le salga todo el aire malo chica después de la chelita después de la chelita va a ir quien a estirar la esmeralda usted le puede ir dando vueltas también ajá la chelita una rueda esta haciendo para que retire bien flau ya no seas así hija es que se me va para allá la calle cuando haga pecho directa a rueda le voy a ir a tirar la harina a la calle para... chica que locura chica 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 una mp un poco mas a lo largo ya esta ve empullada el segundo lugar ya no! no quieras dejar de ver jajaja yo creo que la puedo hacer para que no le quede así quizás esto mira acá yo digo así esta rompida esta dale vuelta si esta puede devolverla a unir quizás esta bola le llevo con las aguas no pero como aqui de ahi la vamos a hacer así como aqui de ahi la vamos a hacer bola y la somata para que no hagas aranas no no agarrada esta mal no no vamos a echar el codillo esa lata esta debajo que bele es que no, yo no lo he hecho no, yo juro que no lo he hecho no lo he hecho hagan mas para atrás muy allí al medio te lo ha hecho ni esta mal ni esta mal desde allí ya esta ah, para que no se vaya a pegar igual la endioi abajo si, pero si la endioi garrita el mapa que hicimos pero bien, ahi estoy un poquito y abra es mas falta Claudia la niña la cumpleañera la que cumple ahi dale ah para atrás que locura buena me referencia ayayayayay es un tiktok es un tiktok de manteca de manteca ah no 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 la claude la claude de manteca de manteca de manteca de manteca no sale la manteca la manteca no sale ve aqui esta pegando de manteca mas precios eddie que variedad van a hacer las pizzas? de jamon de jamon peperoni peperoni que chivo peperoni y jalapeño ah tambien van a hacer una de jalapeño o mixta lo loco no hay casi no no hay 6 de lo loco 6 locos 6 en el hoyo lo pepeño desde que lado? bien raro ah ah ya ponganla si quiera en la lata si no te vuelves la amontonate si en la lata ponganla ah para que no quede muy estirada ah la harina no pero la harina es digamos que tal vez es volado y lo que sobre mejor que tiran arriba hasta arriba hasta arriba hasta arriba no la despieren mucho no solo lo que dio ahí ella te quedo más fácil porque las bichas la amasaron la chapulina más dos quedan pero es muy larga la dejé hay Dios que la chapulina cuando es de amasar además son muy duro muy fuerte y estas bichas amasan más suave la claudia miren bien suave amasó ella dice que yo amasé muy duro mira por eso por eso estoy todo largo yo yo le di un video a este a este a este a este con otro canal no se si lo vieron ustedes pero ella es bien fácil se veía que la estiró ah donde contame ahi ya tiene práctica vaya pero esa ahora nada más cortarle ahí va y el cuchillo y no tenemos que fijar a Claudia vaya miren esa no va a quedar tan remendada esa quedó no va a haber allí esa se quedó bonita esa no cae allí es que allí se ve así por la harina mucha harina quizás mucha harina ajá mucha harina ajá mucha harina eso es lo que es lo que molesto eso no es bien porque esa es mucha harina la sangre pero esa no pega no desde que se estiró no se quedó no se quedó que la Erika le quiera vaya a mirarle bien cortarle le voy a dejar el toque le voy a dejar el toque mira 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 si William le voy a dejar huele 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 yo voy a dejar otra risa vamos a caminar así con la lata la risa la Claudia tiene como 30 sin fin de risas para poder esperar Vaya, aquí van Claudia, dale Se llama de aquí, vea Allí de él, usted ve Allí que le preste la Claudia Así dale No hay ni un clarito Ahora la Claudia le va a acercar Haga dibujo, niño Vamos a estar citando con el celular No están tan cerca, no Y puras galletas de esas salinas Ajá Las galletas de esas salinas Saladina Saladina Allí están las chicas más pixeras de El Salvador Y los chapulines Claudia, Chelita Esmeralda, Daisy Y los chicos pixeros Leonel Nelson, William Los pixeros Los pixeros Más pixeros Los pixeros Los pixeros de la zona norte Este Y harina también, no le vaya a pasar Sí, por acá está el pato de harina A abajo le tengo un sermán Yo de otro lado llevaba esta Es que como aquella le dimos cuenta Sí, aquí es la primera Por eso obviamente ¿La dejó? ¿La dejó? ¿La dejó? ¿Cómo? Jajaja 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 No va a quedar muy blanca Sí, va a quedar muy blanca Y esta se tiene que llamar Miren, él está con la cara de trabajo Jajaja Más ancha Ella es más ancha Ella es más ancha Ella es más ancha Pero es más ancha A lo ancho Creció más Jajaja 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 ¿Ya estuvo? Jajaja Bien, la de zapato Intentan así Intentan así Esta es para eso Los medios para salir allá ¿La quieres? La burrilla nomás Ah no, como se les corta va Vaya, así es que Vaya, dejólo ahí, Jajaja Así vamos a Y aquí la última La última vez, aquí ya estuvo Vaya, miren, entonces ahí están ya ¿Esta sí quedó cabalita? Ay cabalita Vaya, que esa quedó Vaya, esa de gresor tiene que quedar Ay no, vestidos ahí Esta es la de los niños Jajaja Esa va a ser para la cumpleañera Vaya, ¿qué? Vaya, este Vaya, este Vaya, este En lo que ustedes están allí Haciendo esa Estiran la otra Esta es para allá Para esa Estiran la otra Que arregle eso, Julio Vine a buscar otra latita yo Ajá Yo lo voy a cortar aquí a ella Vaya Vaya Lionel, dije que no cortaba Sí Venga, aquí han de contraminarlo ahí Ajá Ahí está Para que corte Ajá, hay que de contraminarlo Jajaja 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 Lionel, sí Lionel, sí Lionel, sí Está tirándose con todo Miren, como anda Jajaja 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 Lo que es Jajaja Es que Te deja la gracia de un pixero Jajaja Jajaja Lo peor que te pixero Tira la Claudia como lo hizo Ah, como tiene la Claudia como todo blanco también Jajaja Miren eh No, pero usted no le chofe. No, por mí, déjame limpiarme. Pero no le pide mi comando. No le tiras mucho. No le tiras mucho, quedes chiquita. A lo ancho. A lo ancho, Leonel, a lo ancho. Para lo ancho. Para lo ancho, dice usted. Para lo ancho. Vamos, Ricky. Uy, chica chale. Esto es de concentración, muchachas. Ya, ya estuvo, ya estuvo. Ah, este bicho va. Ahí va, ahí va. Los tenedores, a sacarle el aire. Ahí está. Listo, usted vende aquí. ¿Quieres hacerlo? Quiero hacerlo así. A lo que agarren así las latas, no va a ser que se caigan. Algo así agarren. Ahí está, hoy sí. Ahí está, mire los chicos más fixeros con llave. No le digo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? ¿El qué? Ahí anda, en la otra orilla. ¿El qué? ¿El cuchillo? Aquí lo anda. Ahí está. Ahí está. Ahí trae otra, la chapulina. ¿Vaya para la que soltó? Nelson, esa es la personal. A ver. A ver. Ya. Ya está. Ah, y esa. Otra, ¿no? Otra. ¿Y otra o no? Por esto. ¿Y otra o otra? ¿Y otra o otra? ¿Y otra o otra? Bien, ¿no? ¿Le gusta el juego? Bien, niños. Vamos a tortear, muchachos. Así que bueno, vamos a dejaros acá nuestro siguiente video. ¿Quieres ver? No se nos vaya a desconectar porque a continuación vamos a darle el siguiente paso de las pizzas. Así que gracias a todos los que siempre están pendientes de cada uno de nuestros videos, dándolos like y dejando sus comentarios. Nos vamos a ver en nuestro siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!